¿Qué es lo que encontraste en el bosque? Vi cómo cogías algo. Lo encontré donde se tropezó el chantajista. Seguramente se le cayó a él. No puede ser. ¿Qué pasa? Este gemelo pertenecía a mi padre. Cuando mi hermana se fue de casa, mi padre se los dio. No es que sean muy valiosos, pero tampoco teníamos mucho dinero. Eran las únicas joyas que había. Así mi hermana podría venderlos en caso de necesidad. Espinosa, esa comida ya tenía que estar servida. Discúlpeme, Benjamín. Lo he entretenido con unas preguntas sobre la cocina. Ah, en ese caso, señorita Alicia, discúlpeme usted a mí. No tengo mucho tiempo. ¿Cómo pudieron llegar esos gemelos a manos del chantajista? No lo sé. Lo que está claro es que ahora los tenía él. Y si seguimos su rastro, acabaremos por encontrarlo. Yo intentaré averiguar algo más sobre mi hermano. Alicia. ¿Ya has visto que sé cuidar de mí misma? Pero quizá descubras algo que no te guste. Me gusta menos la idea de ignorarlo.